No se volvió a la sensación de estar de su vida en el mundo Para mí, los labios, para estar en tus sueños Quizás, quizás, quizás Haber a otras manos apareciendo tu alma Quizás Puede ser que tú sientas el que otro va a pasar Quizás te va a amar Volver a otras manos de pasión enseñando tus labios Quizás Volver a otras manos de su vida Quizás, quizás, quizás Haber a otras manos de su vida Quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!